Si llevamos 12 años en cartel es porque tú quieres Dos hombres solos sin punto con Iná con Manuel Medina y Javier Valles Pinte nuevo en el Teatro Alameda del 29 de mayo al 15 de junio Información y venta en teatroalameda.com Los precios tirados por los suelos Dos hombres solos sin punto con Iná no te lo vayas a perder por nada del mundo Las puertas del humor este año te las abre Tecesa Tecesa sí, eso sí